Un rompeolas como corazón Solo un naufragio más Y entre los restos logras rescatar Un par de vicios más Ya no bailas con el huracán Ni juegas al azar Cuando el peligro deja de llamar Lo sales a buscar Ven, donde puedas correr Donde puedas sentir Ese pecho latir Ven, donde puedas querer Cada parte de ti Este pueblo parece encogió Te sientes asfixiar Y cargas tanto equipaje ya Sin planes de viajar Ven, donde puedas correr Donde puedas sentir Ese pecho latir Ven, donde puedas querer Cada parte de ti Ven, donde puedas correr Donde puedas sentir Ese pecho latir Ven, donde puedas querer Cada parte de ti Ven, donde puedas correr Ven, donde puedas correr, donde puedas sentir ese pecho latir Ven, donde puedas querer cada parte de ti Ven, donde puedas correr, donde puedas sentir ese pecho latir Ven, donde puedas querer cada parte de ti